Lo que parece ser más real es la falta de conciencia de mucha gente, no se cuida, hay actividades que se realizan. Y vean esto que pasaba hoy en Areguá. Esta es la imagen de uno de los sitios más emblemáticos de Areguá, allí frente a la iglesia de la ciudad. Y hay que decir que está la iglesia y al costado está la comisaría. Pero vean lo que ocurre, estamos hablando de que hay mucha gente, gente sin tapabocas, gente compartiendo juntas, aglomerándose. Esa palabra con la que nos acostumbramos a convivir durante ya esta prolongadísima cuarentena, es algo que nos dicen que ocurre todos los fines de semana. Asunción y Central siguen en la fase 3, Areguá como parte del Departamento Central también debería estar en esa fase. Pero es lo que observamos entonces en la capital departamental del Departamento Central, recordando que Areguá, entonces también es la capital del undécimo departamento. Imágenes de este fin de semana nuevamente que nos hablan de que socialmente al menos una cosa es la formalidad de la declaración de fases y otra la conducta ya de mucha gente. Easy.